Vale, sí, no hace falta que me lo diga. Sé que puede parecer que he desaparecido de internet, pero déjame que te muestre lo que he estado haciendo hasta ahora. Vicky dice... Está difícil, pero ¿podrías dibujar pokémons? ¡Sorban de ser! ¡Espero, espero, espero! ¡Me gustan las pulvas y vuelvasorres! ¡Dibujando monstruos de moco en manchas! ¡Cómase los mocos, sí! ¡Toma mis manchas, Eddy! ¡Me tapas! ¡No dejaré ir a tu pueblo, Moisés! ¡Dibujando dinosaurios de mancha! Por ejemplo... ¡Dibujando personajes de Bob Esponja en manchas! ¿En serio, Patricio? ¿No me gusta este nuevo cuerpo? ¡A mí tampoco, Bob Esponja! ¡Mira qué pierna! ¡Ay, odio a estos dos! ¡Dibújame aparte mejor! ¡Dibujando personajes de Spider-Man en manchas! ¡Soy tu amigo y vecino, Spider-Man! ¡Jugamos a raná! ¡Listo para la masacre! ¡Yo pongo el hacha y tú la sangre! ¡Dibujando personajes de Doraemon en manchas! ¡No me gusta cómo estoy dibujado, Doraemon! ¿Será posible todo el santo día llorando, Nobita? ¿Cómo se te ocurre dibujarme con estos dos mierdas? ¡Dibujando personajes de Sonic en manchas! ¡Hola! ¡Yo soy Sonic! ¡Nos vamos para el McDonald's! ¡Ahora que Sonic está tocinado, yo soy el nuevo héroe, Knuckles! ¡Menudos pringos! ¡Me las piro firmo con Nintendo! ¡Pero vamos para el McDonald's! ¡Dibujando personajes de Dragon Ball en manchas! ¡Hola! ¡Soy Goku! ¡Pero un poco perjudicado! ¡Madre mía, chicos! ¡Para lo que hemos quedado! ¡Haku! ¡No me gusta esta barbilla! ¡Un poco perjudicado, sí! ¡Dibujando personajes Disney en manchas! ¡Eh, bueno! ¡Soy Mickey! ¡Pero un poco peculiar! ¿Qué diría Walt Disney de esto? ¡Dibujando entrenadores Pokémon en manchas! ¡Oh! ¡Y cómo me presento ahora Pikachu con este aspecto! ¡Adorables jovencitas! ¿Os gustaría pasar un rato con Brock? ¡Estoy libre para cenar esta noche! ¡Ay, Brock! ¡No está en mancha! ¡Eres un guarro! Dibujando personajes de Super Mario en manchas ¡Yo soy Mario! ¡Me gusta la pizza al spaghetti! ¡No el McDonald's! ¡Mamamamario! ¡No me gusta este cuerpo! ¡Al fin soy el más guapo de los tres! ¡Wario! ¡Ja, ja, 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 ja! Dibujando personajes de Ratchet y Clank en manchas Y yo me pregunto cuántas veces tendremos que salvar el universo Clank Bueno, según mis cálculos y probabilidades unas 15 veces más ¡Conquistaré la galaxia y esta vez no me venceréis! ¡Banda de sinvergüenzas! Dibujando personajes de la Sirenita en manchas ¡Canta, guarra! Siento como que me va a dar algo ¡Flander! ¡Ya era un hombre! ¡Sacaste toda la lechita! Dibujando personajes de Crash Bandicoot en manchas ¡No voy a estar siempre para salvarte, Crash! Atrapado en un estúpido juego al que debo derrotar a una rata y una careta de payaso Dibujando a Michael Jackson en manchas ¡Uy, qué pálido que estoy! Voy a tomar un poquito el sol, niños, echarme bronceador Dibujando personajes de Star Wars en manchas ¡Luke! ¡Yo soy el padre! ¡Digo, tu padre! ¡Pero vamos a ver! ¿Cómo vas a ser mi padre? ¡Tú eres un robot, ¿no? ¡Gilipollas más así! ¡Yo no entrenar! Dibujando Looney Tunes en manchas Este aspecto tan estúpido no sería propio ni de Mickey Mouse No sé de qué te quejas, ya no tengo ni brazos ni piernas Vine a este planeta buscando vida inteligente, pero creo que me equivoqué Dibujando personajes de los Simpsons en manchas Hola, no soy Bart, soy Hugo, su hermano guapo ¡Aló! ¡Soy Homero Simpson! ¡Ándala, osa! ¡Si también puedo hablar en latino! ¡Kami! ¡Tú me haces sentir como una bella mujer! Dibujando personajes de Shin-chan en manchas ¡Ey! ¿Qué voy a hacer contigo, eh? ¿Eh? Mira qué chicas más guapas, Sinosuke Dibujando Yoshi's en manchas Dibujando Godzilla's en manchas Dibujando Kirby's en manchas Dibujando personajes de Gamble en manchas Bueno, podríamos haber estado dibujados peor, ¿no crees, Darwin? ¡Me encanta mi nuevo cuerpo, Gamble! ¡Pues yo no noto diferencias! ¡Estoy encantado! Dibujando personajes de Monstruos S.A. en manchas ¡Deja eso donde estaba o te vas a enterar, S.R.E.C! Oye, Mike, ya basta con la broma ¡Nos hacemos una pajilla! Ahora que estos dos no se enteran de nada ¡Cogeré a la niña y la destriparé! Dibujando personajes de Digimon en manchas ¡Oye, Kai! ¿Dónde está el dispositivo digital? ¡Tai! ¡No sé qué me pasa! ¡Que me duele mucho el culo! ¡Gamble! ¡Deja de dar el coñazo! ¿Pero no ves que estoy en mi mundo digital? Dibujando gremlins en manchas ¡Gizmo! ¡Mierde! ¡Caca! ¡Gizmo, cariño! Por 50 euros te hago lo que quieras Dibujando personajes de E.T. en manchas E.T. teléfono, smartphone, tableta, fax, lo que sea ¡Contactar con mi casa ya! ¡Señorete, lo siento! ¡Estamos en los 80! ¡Lo máximo que hay son... gualky-talkies! ¡Sé que E.T. es un alienígena! ¡Soy niña, pero no soy tonta, ¿sabes? Dibujando más dinosaurios en manchas El primero no sé qué especie es porque me lo he inventado Este segundo, a ver si lo digo bien, un peterodáctilo Este último, un paquicefalosaurus ¡Ah, sí, el doblaje! ¡Por ejemplo! Dibujando personajes de Hora de Aventuras en manchas ¡Hey, Jake! ¡Mira qué aspecto más molón tengo! Pues conmigo se podía haber esmerado un poco más, la verdad ¡Bocatas de membrillo! ¡Me encantan estas manchas! Dibujando personajes del laboratorio de Dexter en manchas Mi último experimento va a cambiar el mundo ¿Para qué sirve este botón, Dexter? ¡Lo voy a pulsar! Con ese científico de pacotilla fuera de juego voy a conquistar el mundo Dibujando personajes de los padrinos mágicos en manchas Sí, soy Cosmo, pero ignoraba que tuviera un aspecto tan estúpido Al menos tú puedes mover la boca cuando hablas, Cosmo Gracias por cumplir mi deseo de convertirme en mancha, chicas Dibujando personajes de Vaca y Pollo en manchas Ahora entiendo por qué nos echaron de esta serie ¡Mira qué cuerpo! Podría ser más optimista, polla Al menos estamos en el canal de Eddy Estamos de vuelta, aunque sea durante unos segundos de fama Dibujando personajes de historias corrientes en manchas Mordecai, soy un pringao el que corta el bacalao Es mi tío, ya sabes que yo soy el que corta el bacalao en este equipo Rin Rin, hola, que soy el mejor en esta serie Y el que manda, ya lo sé Dibujando personajes de South Park en manchas Ay, Kenny, Kenny, cuántas veces te he dicho que no admitas golosinas de vagabundos ¿Ves? Ahora vas a morir ¡Jamás he visto un niño tan malo con su amigo! ¡Me voy a dar una buena lección! Dibujando personajes de Star Fox en manchas Ok, chicos, abran los guins ¡Vamos rock and roll! Dibujando personajes de Snoopy en manchas Con este escándalo a todas horas me voy a volver loco Dibujando pedos en manchas Ay, lo que era una broma al final, creo que me he hecho caca Dibujando a Link de Zelda en manchas Yo soy el Link jovencito Yo soy un Link un poco más mayor, pero tampoco se va muy bien Quería darme un poco de descanso de hacer vídeos en panorámico Que ya estaba un poco cansado y quería probar el vertical Nos vemos pronto con un story time animado Y no olvides activar la campana para que te avise de los nuevos shorts Porque si no, no los vas a ver ¡Ve unos van! ¡Ve unos tóbulos! ¡Ve por ahí sí!